Con tres candados Y rebachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable La puerta no es la culpable La puerta no es la culpable